Los cascos blancos, que son el Cuerpo de Ayuda Humanitaria de la Cancillería Argentina, llegaron al país el sábado pasado como parte de una estrategia para atender diariamente a 200 pacientes que no sean sujetos de atención del sistema de salud colombiano, misión que se espera se prolongue por seis meses, agregó la información. En una reciente entrevista con la Agencia F, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que más de un millón de venezolanos se ha instalado en el país debido a la crisis. Vea también, queremos ser reconocidos como refugiados, venezolanos en Bucaramanga en Cúcuta se realizará el plan piloto de este programa de los cascos blancos que se espera sea llevado también a Maicao, localidad fronteriza con Venezuela que está ubicada en el departamento de la Guajira. En la estrategia se le dará prioridad a las mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes y niños menores de 17 años, y entre los servicios ofrecidos sobresale la atención en medicina general y especialidades tales como pediatría, ginecología, cardiología, psicología. Cascos blancos argentinos llegan a Colombia en el marco de una nueva estrategia de atención médica humanitaria para pacientes venezolanos. Para la estrategia, desarrollada en conjunto por la Cancillería de Argentina y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Saludas, de Colombia, las autoridades ya definieron los puntos de atención habilitados para dar inicio a las actividades programadas. Cerca de 35.000 venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia, algunos en busca de medicinas y alimentos y otros para abandonar definitivamente su país. Lea también, Santos afirma que para solucionar crisis en Venezuela se necesita la salida de Maduro. Gracias por ver el video.